Nos pusimos a disposición como militantes de parte y en parte de lo que es el gobierno de la provincia de Formosa para que los vecinos puedan estar en principio informados, corroborar lo que vendría a ser como usuario N2, que es lo que veníamos charlando con ellos, el nivel 2 de usuario, para poder percibir lo que es la segmentación de tarifa de la energía eléctrica. En este sentido estamos en Barrio de la Paz, recorriendo a los vecinos, visitándolos, recorriendo el barrio, también Federación, en momentos Barrilía, San Antonio, pero llegando al vecino, charlando con ellos, poniéndonos a disposición para ayudarles en la gestión o directamente también en el trámite de inscripción directa para los que puedan ser beneficiarios de este subsidio, porque sinceramente las tarifas que están viniendo y de testimonio de los mismos vecinos son muy, muy altas. Les explicamos que esto viene a colación de la liberación de precios en cuanto al gobierno nacional, que determina los precios por la resolución 90 barra 24 y 92 barra 24, en donde libera la Secretaría de Energía en el manejo de los precios, en la generadora y transportadora de energía. Y les explicamos que acá Repsa, por ejemplo, es la empresa distribuidora nada más, de la empresa al domicilio, y que, por ejemplo, una explicación muy lógica es, y que es una realidad, que, por ejemplo, de cada mil pesos, el CAMESA o las empresas transportadoras y generadoras se llevan 750 pesos y quedan 150 pesos nada más en lo que es la empresa para mantenimiento, pago de personal, extensiones en lo que es el servicio y demás, y la gente comprende esto y sabe y tiene claro, obviamente, que este gobierno nacional viene deteriorando bastante la economía familiar y en los servicios mucho aún peor.